A propuestas de la antigua integración y gracias a la ayuda de la doctora Gauto y de las ediciones acá de las misiones y de Pablo Camogli que se ha puesto a estudiar, hoy podemos presentar un libro en recordatorio de esa creación que fue una bisagra en la vida institucional de la provincia fue una bisagra porque en algún momento el entonces gobernador Ingeniero Rovira decidió autolimitarse, autolimitarse y decir acá no se designa nadie más que no sea que haya pasado por el Consejo de la Magistratura y luego se consigue lo que sería que se incorpore a la constitución de la provincia de Misiones entonces hoy el Consejo es un organismo constitucional integrado realmente de una manera muy diversa y muy popular porque está el Colegio de Abogados, están los magistrados, está el Superior Tribunal estamos todos representados y hay una trayectoria en este Consejo, no ha tenido impugnaciones prácticamente no hemos anulado nunca y trabajamos muy rápido, muy rápido, en seis meses estamos resolviendo una vacante y la verdad, la verdad que enorgullo es decir que se trabaja a Don Orem y con muchísimo compromiso entonces presentar este libro que recuerda a todos aquellos que en algún momento han pasado por el Consejo de la Magistratura, han integrado esa comisión del Consejo y yo fui una de las primeras egresadas de ese Consejo, realmente es un orgullo